Música 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 Queridos y queridas hermonautas Hoy hablaremos sobre el uso y abuso de la herbolaria No, la herbolaria siempre es buena Porque son hierbas, son naturales Exceptuando el hecho que algunas plantas son sumamente venenosas Otras que parecen benéficas cuando se abusa de su dosificación o duración de uso Pueden producir un efecto contrario al deseado Un ejemplo son las semillas de linaza que son laxantes Pero si se abusa de ellos usándolos durante mucho tiempo Producen el efecto exactamente contrario Un estreñimiento crónico Ah, es parecido a los padres que dicen a sus hijos Ah, hijito, eres tan genial, eres tan inteligente Hasta que logran hacerlos estúpidos Ah, hijito Otro ejemplo es Xetubarbense La cola de caballo Un excelente diurético A veces se indica como apropiado para bajar de peso Cuyo uso prolongado se desaconseja Porque contiene Tiaminasa Es una sustancia que contrarresta la vitamina B La cola de caballo también contiene alcaloides Cuyo uso a lo largo puede perjudicar al organismo Pero eso no quiere decir que cola de caballo es mala para salud Hay que saber usar las plantas Saber dosificar los remedios Y saber cuál es el límite de consumo en el tiempo Cuáles son las posibles contraindicaciones de cada remedio Como decía Paracelso No hay sustancia que no sea venenosa Achis, achis, achis Entonces agua también es venenosa Estos científicos que andan asustando a todo el mundo Si bebe más de un litro y medio por hora Corre el peligro de causarse hiponatremia Dilución de sodio en el organismo Y este puede ocasionar edema de su cerebro Coma y muerte También decía Paracelso La dosis hace el veneno Muchas plantas que son realmente muy 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 venenosas En microdosis o en preparación homeopática Pueden ser sumamente curativas y beneficiosas para el organismo humano Si te pareció útil este video ponle click en me gusta Inscríbete a mi canal Hazlo ya Para que no se te olvide Y para que puedas seguir más videos similares a ese También deja tus comentarios Sugiriendo temas para mis próximos videos Chao Chau 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 ¡Gracias!